Hola, les damos la bienvenida a los clásicos de esta semana. En este segmento semanal les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero también de interés y relevancia actual. Susan Maizelas, fotógrafa estadounidense de renombre y prestigio, ha basado parte de su obra en la historia de Nicaragua. El capítulo de la insurrección popular la llevó por primera vez a nuestro país en 1978, donde captó las imágenes que contaron lo que sucedió en ese entonces y que acapararon portadas y páginas de grandes y variados medios internacionales. Maizelas ha regresado a Nicaragua más de una decena de veces. Una de esas ocasiones fue en julio de 2004, 25 años después de la revolución sandinista. Hoy, en los clásicos de esta semana, les presentamos un reportaje que preparó en ese momento Camilo de Castro y que cuenta cómo Maizelas regresó en esa ocasión con varias de sus icónicas fotografías impresas en tamaño gigante para colocarlas en los lugares donde habían sido tomadas. Veamos el reportaje producido hace 15 años y que también incluye las voces de los nicaragüenses que vivieron ese episodio de la historia y sus reacciones ante las imágenes de Maizelas. Estos son los clásicos de esta semana, patrocinado por Café Selecto. En las últimas semanas antes del triunfo de la revolución sandinista, pocos periodistas extranjeros se arriesgaron a quedarse en el fuego cruzado para ser testigos de lo que pasaba. Si antes en cada esquina había una barricada levantada por la insurrección popular, hoy en cada esquina hay un cadáver. La reportera gráfica Susan Maizelas fue una de las que se atrevieron a quedarse. Sus imágenes llenaron las primeras planas de muchos diarios y revistas del mundo y capturaron un momento crucial de nuestra historia. 25 años más tarde, Susan Maizelas está de nuevo en Nicaragua con 19 reproducciones gigantes de sus fotografías más impactantes. Su objetivo es ubicarlas en los lugares donde fueron tomadas, para que sus protagonistas puedan recordar la historia que vivieron en 1978 y 1979. Junto a ella, un equipo de cineastas firma un documental sobre qué piensan los nicaragüenses cuando se encuentran estos sorpresivos recuerdos de la revolución. Yo creo que para todos estamos viviendo en el presente tratando de entender el pasado, para conocer el futuro. Es que es un círculo en toda nuestra mente. Para mí mi pregunta siempre es qué importancia tiene el 19 de julio para los nicaragüenses ahora. Participantes o no, sandinistas o no. La gente que ha participado fue bastante amplia en Nicaragua en ese tiempo. Entonces, el momento que somos salió fue un evento a cambiar el camino por Nicaragua. Entonces, yo creo que es este momento que estamos en reflexión de entender por dónde va Nicaragua ahora. Las fotos que se colocaron en Managua, Masaya y Matagalpa desatan debates espontáneos entre la gente. En Estelí, la emblemática imagen del guerrillero lanzando un cóctel Molotov despierta toda clase de recuerdos. Y me llamó la atención ¿por qué? Porque, hermano, lo que vivimos en este pueblo fue algo tremendo. Esos son recuerdos, como te dirá yo, heroicos, pero la vida real era una tensión tremenda de aviones, de tanquetas, de tanques, de guerras. Porque este frente era el que estaba combatiendo activo con todas las ganas, con todas las eleyes. Managua todavía no había entrado. El Frente Sur todavía no se había soltado. Y nosotros estábamos, digamos, deteniendo la huida. Porque ya venían en estampidas y nosotros teníamos aquí que parar la huida hacia Honduras. Entonces aquí se armaban unos cachimbeos, para usar la palabra más sabrosa, que fue la palabra que definió todas esas épocas. Y te daba euforia un poco porque fuimos parte de esa historia y tristeza porque la historia lamentablemente tuvo un precio demasiado alto para la vergadería que nos vendieron. Nos vendieron una basura a muy alto costo. Este riflón yo lo miré también. Yo me acuerdo bien. Y como yo estoy de edad, no me hacían nada, porque no me recogían, porque yo ya era viejo. Yo tengo 80 años ahorita, para que lo sepa. Y miré cuando pasó el tanque aquí, ahí nomasito lo bajaron. Aquí era horrible porque directamente aquí nadie ha pasado por esta calle, porque aquí había, había roperos, había, ¿cómo se llama? En la licuadora toda truchada, había en las calles, no puedo pasar un taco de botellas para que la guardia no pasara por ahí. Significa por muchos, recordar por dónde estaban, qué hicieron, por qué hicieron tal cosa, ¿no? Algunos participaban, entonces querían notar eso. Y llegaron para decir, bueno, yo estoy allí, yo participé, ahora ya no, pero querían declarar algo. Un día después se instalaron una foto en el barrio El Calvario. Susan decide regresar para ver si todo está bien. El día anterior, el dueño de la casa donde se había instalado reaccionó molesto y pidió que la quitaran. En ese momento todo puesto, lindo, todo el mundo celebrando, hablando de la foto. Y en ese momento el señor llegó y reaccionó en una manera que yo no entendí. Dijo, ya no, no quiero esta foto. Y entró a la casa y no quería hablar con nadie de nosotros. Y yo sentí terrible, ¿no? Porque pensé que era algo que fue como en relación de toda la comunidad, una cosa linda. Y en un momento cambió completamente la situación. Y hemos empezado a sacar la imagen de la casa. Y en un momento la chica se fue, es de sobrina, entró a la casa y en como 15, 20 minutos ha dicho, bueno, dejarla. Pero sin explicación. Y no quería hablar conmigo tampoco. En el heroico barrio El Calvario, en Estelí, los recuerdos fluyen con facilidad, como si la guerra contra Somoza se acabara de liberar. Nosotros lo vivimos en carne propia hace 25 años. ¿Usted estaba aquí? Sí, que nosotros no nos salimos. ¿Se acuerda de ese? Pues sí, tenía 15 años. ¿Esa imagen? Tenía 15 años. ¿Cómo era? ¿Cómo lo recuerda? Es horrible. Horrible ver todos los aviones en el cielo. Cuando nos tiraban las bombas de 500 libras, que había hasta una de ellas que no explotó. Esto es algo que está ahí, algo significativo para nuestros hijos, que nosotros les contamos a nuestros hijos que la guerra es fea, pues. ¿Y qué sintió cuando vio la foto? Pues, por eso es que sentí, en el fondo sentí como una alegría, pues, en ver que había alguien que nos hiciera recordar para la juventud. Porque mucha juventud no cree lo que se vivió, ¿verdad? Para hacer una revolución. Pero me dio, me dio escalofrío porque me recordé, porque allí en esa casa hubo una masacre. La guardia mató, la parió. La foto en la casa de Juan Torres está intacta. Su molestia inicial ocultaba dolorosos recuerdos. Él perdió cinco familiares durante la guerra. ¿Qué sintió cuando vio la foto? No, no, eso no. Esa es mi chaval, la que me mataron. Ahí está. Esta que está aquí es mi chavala. Esa es la que me mataron. Esa es la que tenía, iba a asustar 16 años. Esa me la mataron, esa cayó aquí. La sobrina mía aquí. Esto allí, pasaron unas balas y fueron a dar hasta el otro lado. Eso, uno había unos cajones, un catre, ahí todo eso lo pasaron. Ahí me le pegaron un tanquetazo a esa casa. Ese el col lo botaron, eso lo compuse de madera yo ya, de hierro. Y a mí me hicieron papilla, a mí me dejaron desgraciado. Sin familia, mejor dicho, pues. Yo tengo más que solo soy yo. Y mi chavala también. Eso es todo. Difícil recordar. No, vieja. Eso no me quiere recordar. No le digo que no me gusta porque yo tengo problemas con el corazón y todo. Eso es prohibido todo eso. Los doctores. Sí. Eso es prohibido. Yo tengo problemas. Yo vivo en manos de doctores. En parte me rebusco la medicina, otras me la dan. Cuando vayan, me dan la como le digan los hospitales. Pero esto para mí es seguro. Y era mi chavala. Era una buena estudiante. Es importante recordar también, ¿verdad? Claro, si yo la recuerdo diario, no la voy a recordar. Es muy difícil para mí eso. Pero no le puedo decir más ya nada. Si no, con gusto le diría más. Ahora lo que siento que entiendo muy bien la importancia de esta historia. con los señores. Perdió toda su familia. Entonces se entiende completamente por qué ha reaccionado. Es así. Todos los recuerdos no son buenos. El compañero se llama compañero Seferino Mesa. ¿Seferino Mesa? ¿A la derecha? Sí, el que está sentado. Camilo Seferino. ¿Camilo Seferino? Sí, Seferino. El otro se llama Mandingo. Mandingo. Mandingo le decíamos en la guerrilla, sí. ¿Y viven aquí todavía? Viven en Panamá Soberana los dos. Oscar Gámez. Emocionada por la posibilidad de encontrar al guerrillero de la foto. Susan se apresura en busca de la dirección que el moreno nos facilitó. No hay tiempo que perder. Seferino ya no tiene el pelo largo ni es guerrillero. Nos cuenta que después del 19 de julio, estuvo en las Segovias y la costa atlántica con el ejército popular sandinista. Ahora se dedica a reciclar hierro y se ha sumado a un cambio diferente, una revolución cristiana. Creo que todo eso es bíblico. ¿Bíblico? Sí. ¿En qué sentido? Porque las guerras tienen que suceder porque fueron guerras antes de Cristo. Nosotros, el Señor, los llevó a que fuéramos a la guerra por la situación que vi. Ahorita en el momento en que estamos viviendo una guerra económica. Seferino quiere ver la foto y decide acompañar a Susan de regreso al Calvario. Juan Torres Rodríguez lo reconoce de inmediato. ¿Por qué? Yo lo conocía ya. ¿Ahora recuerdas Camilo? Sí, claro. Me recuerda la tristeza que pasamos cuando miramos a compañeros heridos, a madres sufriendo, llorando. Y saber que yo tenía a mi gente en el monte, botada allá, huyendo de la huerta. Y claro, me impresionó donde me recuerdo de que puse un granito de arena en lo que es la revolución. Y ojalá eso no se olvidara el pueblo de que uno hizo algo y que busquemos cómo hacer algo para que esto sea la verdadera realidad. Y que buscamos cómo unirlos, cómo estamos unidos en aquel tiempo. Para seguir la lucha adelante y que, tal vez ya no con las armas, sino que socialmente, buscando cómo trabajar y levantar la economía del país. La historia de su vida es tan impresionante como su optimismo. Antes de ser guerrillero, Severino fue miembro de la Guardia Nacional. Para un joven sin oportunidades, era un buen primer trabajo. Pero ahí fue testigo de las atrocidades que se cometían contra la población. Dentro del enemigo estuve cinco años uniformado. Pero se da la casualidad y la gran providencia de Dios que en una vez me tocó ir a perseguir unos vandales con la Guardia Nacional. Miré cómo nos mataron. Miré también, incluso a cuatro cuadras de aquí, una mujer embarazada, con un genocida, la pasó con la bayoneta, para que muriera allí su criatura. Desde entonces dije yo, no, esto no va a comer. Y me deserté. Esos cerros son testigos donde anduve yo entrenando jóvenes. Y entramos aquí ya, cuando ya hice el contacto con los de aquí adentro. No hay explicaciones fáciles para los dramas íntimos que retrata Susana y Celas. Juntos forman una historia colectiva que resume el horror y la esperanza de nuestra historia reciente. Vidas enteras, preservadas para siempre en un solo momento fotográfico. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Gracias por acompañarnos. Compartan nuestro video, suscríbanse a nuestro canal de YouTube Confidencial Nica para continuar apoyando el periodismo independiente. Nos vemos.